Obviamente dio ese informe y ahí hubo oportunidades de que no hiciera uso de la palabra otro diputado, Ernesto Cordero, otro diputado, Roberto Gil Suárez, y el otro fue el coordinador, Jorge Luis Preciado. Bueno, los que hicieron uso de la palabra, ellos cuatro, pues obviamente uno habló el tema de seguridad, otro el tema económico, y Francisco dio su informe, prácticamente pues de eso se trató este evento. Pero referente a los tuyos, ¿cómo va? Bueno, referente a lo de la campaña, pues estamos trabajando, yo aquí hubo oportunidad de saludar a algunas personas, y de platicar con miembros de nuestro partido, pues para reafirmar en un momento dado los compromisos y los acuerdos que se han venido desarrollando, o se han venido generando. Y, este, digo, aprovechamos la venida mucha gente, pero hoy vamos, vamos, este, no es fácil, pero yo creo que tenemos toda la oportunidad de hacerlo. Pues tenemos que salir adelante. Hay encuestas, en este momento ya los aspirantes a la dirigencia del Comité Directivo Central del PAN, ya han sondeado mediante encuestas y... No, no, de hecho no, este, no, y yo creo que las encuestas en el tema de la Agenda de Acción Nacional es difícil porque difícilmente el perfil de la Agenda de Acción Nacional es diferente, o sea, si tú tratas de encuestarlos, te dicen que el voto es secreto, entonces es muy difícil que una encuesta funcione. Entonces, aquí cada candidato tiene que hacer su trabajo y, bueno, esperando quien lo que haga dé resultado, ¿verdad, de cruz? ¿Cómo percibes al resto de los aspirantes y cuál es el balance hasta este momento? Digo, la verdad son buenos amigos, obviamente tienen sus propios derechos muy legítimos, y... Pero en lo que a mí respecta, pues ahora sí que tengo que confiar en lo que hago, y creo en lo que hago, y yo creo que me puede dar resultados, entonces, yo me siento bien, ¿verdad? Que no es fácil, ni una contienda es fácil, pero, pero bueno, yo creo que tengo oportunidad de, de hacer un trabajo que deba hacer, puedo salir adelante. ¿Hay sectores en el PAN que te ubican como ganador? ¿Dónde te puede sentarnos, Pane? Este, pues bueno, hay gente que son amigos y, o seguidores de este proyecto, y creen que eso puede pasar, ¿verdad? Yo también así lo creo, tengo que trabajar mucho, los rivales no... Yo, vamos, pues también están haciendo lo suyo, pero creo que podemos salir adelante. Este, en caso de que llegues a la licencia del PAN en Tamaulipas, ¿vas a empezar a tambor batiente? Porque como tú sabes, ya... Claro, ya prácticamente ya está dando inicio el proceso de las instituciones federales, este, es el día 11, el proceso empieza el día 5, los registros, entonces, este, prácticamente ya va a haber candidatos que tengan interés en participar, y, y sí, pues hay que entrar, entrar trabajando, o sea, no, no va a ser sencillo. ¿Cómo esperas la refugia electoral para el PAN? ¿La qué, perdón? La refugia electoral para el PAN en España. Yo pienso que hay un electorado que está muy receptivo, que está ávido de que sean escuchados. Yo creo que tenemos un sistema que no ha estado funcionando. Entonces, realmente ahorita está dando mal la competencia política. Yo creo que al PAN le puede ir bien, dadas las circunstancias que los que están en el poder realmente no han dado resultado. Y respecto a la... ¿Cuál sería, si tú llegas a la, a la dirigencia del PAN, cuál sería tu proyecto, cómo vas a trabajar, este, digo, sin perder la vista lo más importante, que es aquí, son las elecciones. Pero al siguiente año vienen las elecciones locales. Sí, definitivamente. Mira, aquí obviamente tienes que moverte en base a los reglamentos y estatutos que rigen la vida interna de nuestro partido. Pero aquí tenemos que ir más allá. Y lo que tenemos que hacer es, últimamente, ganarnos el respeto de los diferentes grupos políticos que de alguna manera confíen que vamos a tener un partido que tiene piso parejo para todo el mundo y ofrecerle a la ciudadanía candidatos viables, candidatos que tengan la oportunidad de ganar, candidatos que ya ganando se resuelvan problemas a la sociedad. Y no se olviden de quién fue la gente que votó por ellos, ¿verdad? Y entonces aquí realmente hay una idea preconcebida de que la gran mayoría de los políticos nada más van por el voto y no regresan a sus lugares de origen o que no cumplen con las expectativas que generaron en campaña. Y bueno, yo creo que eso es lo que tenemos que ver, que vayan candidatos muy responsables y ganando pues que cumplen con esa responsabilidad. ¿Las posibilidades reales del PAN en nuestras elecciones más propias, como las federales, cómo son? Mira, como ustedes saben, son contiendas muy difíciles, pero si es posible me siento candidatos que tengan trabajo y que crean, que generen una expectativa de que no se olviden de los problemas de la sociedad. Claro que en el tema legislativo son elecciones más frías, son elecciones donde se crece más la voluntad popular, pues necesitamos candidatos que tengan buen discurso y que ese discurso sea pegado a la realidad.